6 minutos, gracias por continuar con nosotros en las noticias de la noche. En estos momentos el termómetro registrando una temperatura bastante agradable. En los 24 grados la humedad en 83%, el viento en 7 kilómetros por hora y la presión en 1014 milívares. Ya viernes arranca de fin de semana, ¿cómo se van a encontrar las condiciones para mañana sábado? Si usted tiene planes, pues todavía hay probabilidades de lluvia. Estas aisladas también se pueden presentar. Para el domingo las temperaturas oscilando en los 28 grados o 29. También el domingo probabilidades de lluvia alcanzando la temperatura máxima de los 28. Ya el lunes escasa, esta probabilidad de lluvia también con periodos bastante largos ya de sol alcanzando la máxima de los 28 grados. Vemos también los siguientes 5 días de la semana, ya con cielos despejados, las temperaturas bastante agradables todavía no se presentan tan elevadas como en las últimas semanas. Vemos que para martes y miércoles con algo de nubosidad la temperatura oscilando entre los 29 y 30 grados. Y ya vemos que para el jueves, viernes y sábado la temperatura ya va en incremento alcanzando una temperatura máxima de los 32 grados. Vamos en el mapa de satélite, esta banda ancha de nubosidad y este canal de baja presión remanente de la tormenta tropical Arlín sigue inyectando todavía aire humo del Pacífico. Esto sigue también provocando lluvias en todo el noreste, también en el centro y en el sur del país. Por supuesto le vamos a estar informando de estas lluvias que se lleguen a presentar y también para el día de mañana. Si usted tiene planes, pues hay que estar muy atentos de estas lluvias que se puedan presentar el día de mañana. Vemos que en Saltillo una máxima de los 25, también con probabilidades de lluvia en Guadalajara y Acapulco, también con precipitación. La temperatura en Guadalajara en los 24, Acapulco en los 29, Veracruz alcanzando una máxima de los 30 grados. Y vemos que Cancún bastante agradable ya sin lluvias alcanzando una máxima de los 32 con escasa nubosidad. En Macalén todavía presente la tormenta para Macalén el día de mañana. Vemos que Dalas con cielo despejado alcanzando una máxima de los 37 grados. Y vemos que Chihuahua también con algo de probabilidades de lluvia para el día de mañana alcanzando una máxima de los 32 grados. Y Tijuana bastante agradable, Tijuana solamente alcanzando los 27 con algo de nubosidad, pero también con periodos bastante largos de sol. Vemos que Hermosillo una máxima de los 43 grados con cielo totalmente despejado. Y todavía presenta las lluvias para Mazatlán, Torreón, también para Distrito Federal. Tampico con cielo totalmente cerrado, pero también con probabilidades de lluvia alcanzando máximas de los 28, Oaxaca en los 24. Y Mérida también con probabilidades de lluvia para el día de mañana alcanzando una máxima de los 35 grados. Y vemos que Territorio Tejano para San Antonio y para Houston, mismas condiciones de cielo con escasa nubosidad. Las temperaturas oscilando entre los 34 y 37 grados. Y vemos que para Laredo todavía presenta las lluvias para mañana alcanzando una máxima de los 36 grados. Nuestra fase lunar actual es una luna nueva y nuestra próxima fase lunar será un cuarto creciente. Esta entra el próximo viernes 8 de julio a la 1 con 29 minutos. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo, quédense con nosotros hasta aquí en las noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros. En estos momentos la temperatura actual en los 22 grados, la humedad en 83%, el viento en 7 kilómetros por hora y la presión en 1014 milívares. Ya arranca de fin de semana, ¿cómo se van a contar las condiciones para mañana sábado? Todavía hay probabilidades de lluvia alcanzando una máxima de los 28, mismas condiciones de cielo también se presentan para el domingo alcanzando los 28 grados. Y ya para el lunes más periodos de largo sol alcanzando una máxima de los 28 grados. Vamos a los siguientes 5 días de la semana, ya se recuperan las condiciones del clima. Vemos que para martes y miércoles también algo de nubosidad, las temperaturas máximas entre los 29 y 30 grados. Y ya vemos que para jueves, viernes y sábado ya escasa nubosidad con periodos largos de sol. Y las temperaturas máximas van en incremento alcanzando una temperatura de los 32 grados. Vamos en el mapa de satélite, esta banda ancha de nubosidad y este canal de baja presión remanente de la tormenta tropical. Arlen que sigue inyectando aire húmedo del Pacífico, esto provocando lluvias todavía en el noreste, también en el centro y en el sur del país. Vemos el territorio nacional, las temperaturas máximas todavía para Guadalajara, Acapulco, Saltillo e incluso Veracruz todavía probabilidades de lluvia. Y ya para Cancún bastante agradable con escasa nubosidad, la temperatura máxima alcanzando los 32 grados. Y vemos que para Macalén también probabilidades de lluvia, Dallas con cielo despejado, Chihuahua en los 32 grados y vemos que Tijuana alcanzando una máxima de los 27 grados. Vemos que Hermosillo totalmente despejado alcanzando los 43 grados, todavía lluvias para Mazatlán, Torreón, también Distrito Federal, Tampico también con cielo cerrado, Oaxaca, incluso para Mérida también probabilidades de lluvia. Y vemos que territorio tejano, San Antonio y Houston con escasa nubosidad, temperaturas bastante agradables. Houston presentando los 34 grados, San Antonio en los 37 y Laredo todavía presentan las lluvias para el día de mañana alcanzando una temperatura máxima de los 36 grados. Vemos nuestra fase lunar actual, es una luna nueva, es centro del día de hoy, viernes 1 de julio y nuestra próxima fase lunar será un cuarto creciente. Esta entra el próximo viernes 8 de julio a la 1 con 29 minutos. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo, no le cambie.